Bien señores, muy buenos días, les damos la bienvenida a nombre de la Municipalidad de Miraflores a este acto donde se llevará el acto público del procedimiento de la licitación pública número 9. Contamos con la presencia del notario Dr. Luis Gutiérrez Adrián C. Asimismo la participación de los integrantes del Comité de Selección quienes han sido nombrados con la resolución de Gerencia Municipal número 121 del presente año. Presidente titular Alberto Rafael Javi Zambrano, miembro titular, ingeniero José Luis Villasana Lázaro, miembro titular, contadora de NICS Felicita Ñaurima Tija. La licitación pública número 9, relacionada al suministro e instalación de semáforos centralizados en las intersecciones Calle José Gales, Calle Bolonese, Calle Berlín, Calle Bolonese, Avenida La Paz, Calle Shell del Distrito de Miraflores, Lima, primera etapa. Para el mejoramiento del servicio de gestión de tránsito en las intersecciones, Calle José Gales, Calle Bolonese, Calle Berlín, Calle Bolonese y Avenida La Paz, Calle Shell, Calle Enrique Palacios, Calle Elías Aguirre, Avenida Roca y Boloña, Avenida General Montano y Avenida Villarán, Calle Capulíes del Distrito de Miraflores, Provincia de Lima, Código Único de Inversión 2372-42-6. A continuación será el llamado a los participantes registrados en la portal del SEAS. Buenos días a todos los presentes. La empresa Indra Perú S.A. Profesional Team Service S.R.L.D.A. ¿Está presente? La empresa Traffic, Ingenier y Control Corporación S.A. Sí. Al doctor no lo puede presentar. Por favor, que nada me voy a llevar. Su DNA. Bueno, gracias. 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 La empresa AMAFE Contrataciones Generales S.A.C. La empresa Aliesa Corporación de Negocios S.A.C. ¿Está presente? ¿Está presente? ¿Está presente? Sí. ¿Está presente? Bueno, gracias. ¿Está presente? ¿Está presente? La empresa ZUTEC Perú S.A.C. La empresa Construcciones S.R.I.Z. SAC. La empresa La Casa de Semáforos SAC. Eso es todo, ¿no? ¿Todo? Sí. Gracias. 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 Doctor, la empresa Traffic Engineer y Control Corporación, la oferta que presenta es 498.186.35. Y cumple con todos los documentos obligatorios. Gracias. 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 El consorcio Aliesa Corporación de Negocios SAC e Infraestructuras y Construcciones Valera SAC ofertan el importe de 549.000.00, por lo que sus documentos presentados sí cumplan. Gracias. 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 Bien, señores. La siguiente etapa, que es la evaluación, calificación y buena PROM, está prevista hacia la picha del SEASI. Con lo tanto, damos el concluido del presidente Alberto. Muchísimas gracias. 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 Vale.